buenos días amigos hoy vamos a tumbar este árbol un red oak estamos en el campo de golf solamente hay que tener cuidado con el pasto y nada más aquí el pasto es muy caro entonces hay que tener mucho cuidado lo voy a hacer con el truck y pues está fácil la verdad nada más que con la base está grande pero lo demás está facilísimo bueno a ver si les gusta el vídeo ya que no lo voy a trepar pero pues aunque sea a ver si aprenden algo bueno aquí primero lo primero es lo primero hay que eliminar estas dos ramas secas para que no vayan a pegarle a los chalanes de abajo ah 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 bueno amigos yo aquí voy a poner de polea aquí una voy a poner una aquí y otra aquí para dirigir hacia donde va a estar el chipper aquí Aquí pondré la otra Ahí está, ahora ya Le metemos esta cuerda Voy a hacer la cuerda la mayoría del tiempo Porque no tenemos que hacer hoyos en el pasto Y como es un campo de golf privado Tenemos que actuar como verdaderos expertos Por eso nos contratan a nosotros Bueno, aquí vamos a empezar ¡Vamos! Ahí está la primera rama La primera rama del día Como les digo hay que hacer lo menor posible de hoyos Hay que impresionar al cliente O sea, al cliente de aquí del campo de golf Para que nos siga contratando Y como creo que es cliente nuevo Hay que hacerle lo mejor posible Ok, ¿estás listo? ¡Lengan! 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 ¡Vamos! 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 All the wood we get, like that, the one I'm going to cut right now, don't let it down on the grass. try to let him push it over to the sidewalk, here, so when we cut it, we load it into the bopka, we don't have to move it from that side to this side. Bruce, now you're going to get it close to the sidewalk to make it easy when we load the wood, gets by the sidewalk. Yeah, right, that should be good, yeah, that's perfect, yeah, that's good, beautiful, let him turn it, yeah, perfect, I'm going to... use the carabiner, so I don't have to be making all these nuts, you know, easier. Good job! ... ... ... y ya está ahora si ya está lista para usar su pie para estar amarrando y amarrando con esta nada más se engancha y ya está es una carabina una heavy body para que aguante necesitamos una de aluminio que puede quebrar y es más rápido entonces es más bueno hey no 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 ahora tengo que presionar la puerta. Es lo que estamos usando la rueda. Ponla bien, así es bueno. Es bien, es bien, no ponla demasiado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, eso es cuando te letras, bros Alright, hold it right there, por favor Hold it like that, I'm going to give you the rope Ok, hold it Bruce, now you're just going to go pull that way Let it down be a little bit Not too much Keep going, keep going Ok, let it down Let it down be a little bit Just a moment Alright, we'll drive On the side to get it Click about it We'll try Five, Five, Four Five, Four, Five, Four All the time You've been, oh Get started Our Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Stop it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Yeah, only two, yeah. Just be careful with the grass, okay? I don't want you, I don't want it to make holes. Okay. Yeah. 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 ¡Gracias! 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 Ok, ball all of it. Balls. Here we go. Hold on. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo creo que esto es todo por hoy Ya acabé de activarlo completo Bueno, todavía falta cortarlo por la base pero pues ya se termino por hoy ¡Gracias! 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 Me puede poner algo en este lado ¡Gracias! 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 ¿Quieres que te acceder? Sí ¿Quieres que te acceder? ¿Está bien? ¡Oh, está bien!